Y llegó el momento de las carcajadas, y quién mejor que uno de los comediantes más queridos de aquí de hoy día, que viene a alegrar nuestro fin de semana, Pantaleón, está con nosotros, pero antes de que triunfes, aplástate, aplástate, exacto, porque llegó el momento de chiste, 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 primer acto, sale un pollito rezando, segundo acto, sale el mismo pollito rezando, tercer acto, sale el mismo pollito rezando, cómo se llamó la obra, adiós le pío. ¡Pantaleón! ¡Pantaleón! Bueno, qué malo. Ey, fifo, qué bueno estáis buenos. Señores, ayer yo estaba así caminando así con ese blog que nada más lo tengo yo en República Dominicana y en cualquier país del mundo, y me dice la mujer mía, no puedo contigo. Digo, no hay problema, mañana busco otra para que te ayude. ¡Cristian! 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 ¿Ustedes saben por qué los doctores nos hacen esperar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos pacientes. ¡Cristian! 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 Entra el papá y le dice Hijo, ayer encontré un condón en su habitación Muchas gracias papá, muchas gracias ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, sí, encontré un condón Bueno, gracias abuelo Abuelo, ¿cómo así? Sí, es que ayer no lo encontré yo Llegó este tigre dominicano Y se compró una moto Y se fue a República Dominicana Iba en su moto Cuidado el pollo Y entonces viene Una chica y se montó con él Estas que se tienen un tatuaje atrás Y arrancaron en esa moto Y por allá Un accidente Y ahí se para el tipo Con toda la piel de colgada Y dijo, ay, se me fue el cuero Y dice la muchacha No papi, estoy aquí, lo que estoy es herida Ok, que es mejor ¿Cómo se llaman Los hijos de Dora la Exploradora? ¿Cómo? ¿Cómo? Doritos Mejoralo 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 Déjame decir recuerdo de este Señores, en esta fiesta que estamos haciendo ¿Qué fiesta? Todavía no estamos ya olvidados Todavía falta Bueno, sí Pero un día Un día llegó Llegó este tipo a su casa Y encontró a su mujer Con hipo Y eso le causó Muchísima tristeza Y me fue Y me contó a mí Lo que le había pasado Y le digo ¿Qué fue lo que te pasó? Digo Que encontré a mi mujer con hipo Digo Eso le quita Con hilito No, no Es que era con Impólito Y vecino Ay, qué fracaso el día de hoy Pero mire